Y en pocas palabras, la rompimos. Hola, Gran Colombiano. Yo soy Ángel Salas, emprendedor y estudiante de la especialización en gerencia de proyectos e inteligencia de negocios. Los quiero invitar a conocer mi empresa, TIGUA, y todo el apoyo que he recibido y seguiré recibiendo del Centro de Emprendimiento. En TIGUA producimos y distribuimos bebidas autóctonas de la región del Pacífico, pero con un componente importante en innovación. Hoy día trabajamos fuertemente en la elaboración de un delicioso aperitivo, el cual se basa en conocimientos y experiencias ancestrales de la región, en la que fusionamos por un proceso de fermentación diferentes especias, como anís, jengibre, canelas y clavo, en una base de miel de caña. Nació a partir de la necesidad de Pedro Salas, mi padre, de generar algún ingreso adicional, aparte de su trabajo como docente en zona rural de El Cho. El apoyo del Centro de Emprendimiento y de mi mentor, Willington Ortiz, ha sido genial y nos ha servido para duplicar nuestras ventas. Yo estoy seguro que muchos emprendedores estarían dichosos de contar con una institución y un mentor que estén dispuestos de forma firme y constante a generar crecimiento de nuestras ideas de negocios. TIGUA ha alcanzado algunos logros, entre ellos fuimos ganadores del IFES de la versión 2021-1. También hemos ganado algunas convocatorias de fortalecimiento, una de ellas de 50 millones de capital. Para el 2027, TIGUA se consolidará como la empresa líder en producción de bebidas autóctonas de la región del Pacífico que rescatan sus sabores, culturas, gastronomía y demás de una forma innovadora y comprometida con el medio ambiente. Por esto, TIGUA los invita a ser parte del Centro de Emprendimiento y a sacar adelante su idea de negocio. Politécnico Gran Colombiano